Música ¿Dónde está Roberto Fabián Ayala? Mete el centro Castro, ¡maaaaaaaaa! ¡Caiz! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooool! Racing de cabeza, Matías Caiz lo hizo al comenzar el partido. A los 9 minutos de esta primera parte, Racing le está ganando Arsenal por 1-0. Matías Caiz lo hizo, señores. Pasa el ataque Jacuzzi. Ahí está pidiendo Pérez por la izquierda, levanta la mano Óbolo que está por el medio. Casi pisando el área, ahora sale Óbolo. Jacuzzi. Óbolo la pide, mete en el centro. Óbolo que va de Oliveira. De Oliveira, muy bien el arquero. Echándola al corner. Atento y con reflejos. El número 1 de Racing. Se viene para Castro. Van de cabeza, Matejana está despejando. Completa, por ese lado Pérez Castro. Óbolo que no puede. Viene Jara, viene Jara contra Roberto Ayala. Aquí está Jara en cara, Jara. Y Arsenal. Franco Jara lo hizo. Lo merecía Arsenal. Y lo empata el equipo de Sarandí. Arsenal 1, Racing 1 Franco Jara el autor del gol ahí saque de arco por eso le pide a Campestrini quedaba corto Pérez jugando para Franco Jara que gana todas, Franco Jara que va este Jara, Jara, Jara y este también gana todas este la saca todas este, este es de Oliveira sensacional, repito y no me canso de decirlo espectacular el arquero de Racing, señores Lich ahora, Castro Man Bieler, Bieler auche, auche, auche ¡Gol! Racing sí, lo hizo el demonio el demonio Gabriel Auche poniendo el segundo para el Racing Academia 2 Arsenal 1 el demonio Gabriel Auche de primera para Poggi pase al medio Galván que le pega Galván Galván y Arsenal Diego Galván lo hizo Arsenal empata el partido el equipo de Burjaga 2 Racing 2 Galván Senna aquí está Senna a decir que no se apura Poggi este Poggi mete para Ovoló Gol ¡Gol! ¡Gol! Y Arsenal Mauro Ovoló lo hizo Arsenal 3 Racing 2 sí, mirás al cielo y decís estamos ganando después de tantas que tuvimos sí ahora estamos ganando Mauro Ovoló el gol de Arsenal Yacuzzi Yacuzzi le pega al arco de Olivera de rebote Ovoló ¡Gol! ¡Gol! Y Arsenal otra vez otra vez Mauro Ovoló de rebote no la pudo contener de Olivera y Ovoló pone el cuarto para Arsenal buscaban todos en línea buscaban todos Esquivel para que levantaran la bandera pero no la levantó ha habilitado Ovoló que pone el cuarto Arsenal 4 Racing 2 y aquí aquí todos están mudos Temporal tal cual lo habían anticipado el servicio meteorológico llueve torrencialmente El gran diluvio nos ha dejado un registro de 300 milímetros de lluvia caídos hasta el momento Ya se pueden escuchar nuestros helicópteros sobrevolar la zona Le pedimos a toda la población que esté alerta al granizo ¡Eh amigos! Es tu música tú sabes la que bailan y es la que bailamos nosotros ¡Ven y baila conmigo! Hola amiguitos Hoy haremos un cometa con una cubeta de agua y palillos de caramelo que está preparando el señor Pato Pero antes bailaremos con los animalitos danzarines ¡A bailar! Llamita se ha cubierto la cabeza con una cubeta de agua ¿Bailamos My Body en el carnaval? ¡Suscríbete al canal!